Festival México Centroamericano, 8 de octubre, torneo de fútbol en Cardoso High School. A las 5 de la tarde, Miss FEMECA 2011 en Bell High School Auditorio. Domingo 9 de octubre, gran festival con artistas internacionales y locales. A dos cuadras del Metro Tacoma Park, a las 10 de la mañana, show especial para niños. Te invita, FEMECA 2011, Washington DC. FEMECA 2011